Muchísimas gracias por acercarse siempre. Sí, la realidad es esto que nos toca hoy. La verdad que nosotros estamos a la espera de que en poco tiempo, si Dios quiere, se pueda llegar a lograr recomenzar las clases. Nosotros siempre dependemos de todas las normativas que nos baja el municipio, por supuesto, por esta pandemia, así que siempre respetando. Nosotros desde un principio seguimos viniendo al lugar para mantenerlo, porque el día que nos habiliten otra vez a que nosotros podamos dar clases, esto tiene que estar en condiciones, así que seguimos manteniéndolo y demás, con gente que viene y que nos ayuda y que estamos acá viniendo todos los días. Así que seguimos en contacto con nuestros alumnos por llamados desde que empezó la pandemia, así que sabemos y vamos haciendo un seguimiento medianamente para tener ideas de cómo están, cuáles son sus necesidades. Así que ante cualquier cosa nosotros lo informamos dónde tienen que ir, cómo tienen que ir, y bueno, y haciendo lo que se puede, digamos, con todo esto que nos tocó. Y bueno, el día que se reabra se verá, en realidad es lo que nos toca lamentablemente, y bueno, lo que se perdió no lo vamos a poder recuperar. El día que esto se reabra y podamos rearmarnos, veremos en qué situación y en qué condiciones, y todo el tema de papeles y autorizaciones de los médicos, porque todos estos meses esos chicos que, bueno, algunos han empezado algunas terapias con todo el protocolo, pero bueno, es así la realidad, digamos. La otra parte de quino terapia son los caballos, justamente. ¿Dónde están? ¿Cómo ha sido el seguimiento, el mantenimiento de los animales? Que también, obviamente, habrá que reacostumbrarlos, porque después de muchos meses los volverán a montar. Bueno, mira, gracias a Dios nosotros tenemos el apoyo incondicional que hemos tenido todo este tiempo y todos estos años, y seguimos ahora con el tema de esta pandemia, que los caballitos se ha rearmado. No los estamos montando por el tema de todo esto, que no nos habilitan y demás. El regimiento también tiene menos gente, digamos, porque también se tuvo que readaptar. Pero bueno, seguimos, como son seres vivos, tenemos que seguir manteniéndolos y demás. Así que los caballos están en perfectas condiciones. Hacemos un seguimiento diario a toda hora, con la veterinaria, por supuesto, y con la gente del regimiento. Desde el municipio le hemos alcanzado todas las... Si se lastima un caballo, el alimento todos los meses, todas las necesidades, las hemos estado en contacto. Así que los caballos están bien. Lo que no estamos haciendo es montando por todo este tema. Pero bueno, el día de mañana, cuando podamos llegar a reorganizarnos, se hará todo el trabajito de readaptación de los caballos también, que es todo un tema. ¡Gracias! ¡Gracias!